¡Buenas noches! Papito, si quiere vaya a la pieza Mientras yo le hago un huevo frito No, ya sería mucho huevo por el día de hoy Y uno le dice Mamá, en el barrio están diciendo que mi papá tiene moza Y dice, ahorita que llegue le frito los huevos O sea, también el huevo frito No, pero en verdad hay hartos tipos Está la mamá tras noche, ahora no ha pillado Todo se movió con la mamá Y uno sale a rumba, señora, no duerme hasta que uno llega Y hay unas que se creen estilo película de terror Que se sientan al lado de la puerta con la luz apagada Y apenas uno abre la puerta y la prende ¿En dónde estaba? Y son tres noches horas Y apenas entra y la mamá tras noche hará Y dice, siempre dormir No he podido dormir, papito No me haga esto No me haga esto Yo no he podido dormir Vea, cuatro de la mañana No, el reloj es en esta mañana Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Y yo no he podido pegar el ojo Y yo la miré Mamá, ¿y qué hace esa semana ahí en pelota y con aceite? Y yo, pues yo tras noche Pero no me aburro, papito No, y ahora con la tecnología, con eso de la pandemia Hay nuevos tipos de mamá Vamos a besar a la mamá tiktoker A todas se les despertó ese espíritu aventurero Y empiezan a abrir cuentas de tiktoker Y empiezan a bailar Y uno me dijo Le va a decir algo Déjeme que yo me casé muy joven Yo no disfruté nada de la vida Y si quiere le digo por qué Porque quedé embarazada de usted Y me arruinó la vida, la verdad Yo no quería decirle nada Pero me arruinó la vida, la verdad Yo no puedo hacer el tiktoker de así Porque esta llanta es por su culpa, desgraciado Hay dos tipos de mamá A mí me tocó una que es muy particular En Colombia Que es la mamá bullinera, ¿cierto? Porque en la época de nosotros El bullying no lo hacíamos entre nosotros Lo hacía la mamá de uno ¿Se acuerdan que eso? Uno me dijo, me dijo Quería decir a uno Dice, ay yo quiero tener el pelito Un poquito largo, mamá ¿Y qué decía la mamá? No, de una vez Coja la jardinera de su hermana No, me hubiera dicho Y le dejó los tacones de herencia Las mamás de uno eran ciertas Uno le decía Mamá, me dieron el ajeta Por pendejo Por pendejo Yo le he dicho Yo le he enseñado a pararse Como un varón Párese, papito En la época de uno Le hacían el matoneo ¿Se acuerdan? En esa época No teníamos plata para el bullying Era pura montada Uno llegaba Me la montaron en el colegio ¿Y quién hacía el bullying? La mamá dijo Una vez me cogió Mi mamá dijo Camine a ver Quién es el que le está haciendo el bullying Que es que a yo Si me dolió para ir Lo más a usted Que es como porroncito, papito Yo si no voy a dejar Que me lo traten mal Y entró mi mamá al salón Y dijo Bueno, a ver Ahora sí quiero ver Cuál es el varoncito Esto es que se la está montando A mi hijo Y dijo El profesor ¿Y cuál es su hijo? Dijo El porremarrano El grande La suerte Me voy Porque mi mamá me va a hacer ¡Gracias!